Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Jorge Enríquez presenta documentos. El día de hoy nos encontramos en la calle Miguel Hidalgo, número 907, en el centro de la ciudad de Oaxaca. Nos encontramos el día de hoy en el Centro Cultural San Pablo. Iniciamos. Al igual que en cualquier otro museo, nos dan las recomendaciones para poder disfrutar de todas las instalaciones que cuenta este centro cultural, el Centro Cultural San Pablo. Las recomendaciones son muy sencillas. Básicamente es no tocar las diferentes exposiciones de las diferentes galerías, al igual que si vamos a tomar fotos, no tomarlas con flash. Siempre mantenernos en la cordialidad y sobre todo el uso correcto del cubrebocas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Por la contingencia están únicamente abiertas al público algunas galerías y algunas exposiciones, pero eso no es impedimento para venir a disfrutar de este magnífico lugar! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.